Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2015, estamos en MyClub, vamos a jugar un partido de división online en este modo, en MyClub. Antes, como siempre, la alineación. Vamos a ver lo que me llevo para este nuevo partido. Voy con Lloris, Hovedes, Toprak, Maxi Pereira, por la izquierda Klichin. Luego tenemos a Sánchez y a Enzonci de medios centros, por la izquierda Diego Capel, de media punta Di María, por la derecha Iturbe y arriba Ideye. Como novedades últimas, pues no demasiadas, entra Diego Capel de titular, que no estaba, y Ideye, que últimamente estaba jugando, pues se probó de todo. Proa Huevo, creo que probé también a Farias, me parece un partido, creo, ¿eh? Pero bueno, básicamente serían Capel e Ideye en el once de titular en los reservas. Sí que hay novedades, vamos a ver por qué nos sobra Farias, yo creo. Vamos a ir con Víctor Rodríguez, Salah, Ania, Salah Soledad de titular, Chicharito, Rui Patricio, Adrián y Char. Nos traemos a Víctor Rodríguez, últimamente lo pongo en los últimos minutos, bueno, lo estoy utilizando, como veis, lo haber utilizado unas 3 o 4 veces y me han quitado solo un partido de contrato. Siempre digo lo mismo, no cuentan los partidos, quiero decir, si sacas a este jugador en el minuto 80 al campo no te va a restar un partido. Son los minutos acumulados, la lástima es que por más que he intentado hacer las cuentas, no sé por cada cuántos minutos acumulados cuenta el partido. Yo siempre digo lo mismo, mi apuesta son 45 minutos, pero no lo sé. Bueno, vamos a ver cómo está la división. Venga, vamos allá, nos quedan 5 partidos. A ver, no os voy a engañar, la cosa va bastante bien. Llevo 5 partidos jugados, de los cuales he ganado 4 y de los cuales, de los 5, ¿vale? Dos son desconexiones. Creo que una la habéis visto, que es el primer 3-0 que veis, y el segundo es el segundo 3-0. Os digo lo mismo, iba ganando 3-0 en la primera parte a este último, que si no me equivoco, un usuario que tenía el Liverpool, y le iba ganando 3-0 en la primera parte y se desconectó. La verdad que me está pasando muchísimo. Espero que no me pase en este episodio, ojalá que no, pero es que me está pasando ya de una manera que, ostras, que no me pasaba ni en PES 2013, caso os diría, ¿eh? Hombre, tendría que hacer memoria, pero casi, casi. Bueno, 13 puntos, que es lo importante. Estamos a tan solo 6 de la permanencia, que es el objetivo que me he fijado. Punto, pelota. No hay más, es lo que quiero hacer, y a partir de ahí se verá. Pero quiero alcanzar los 19 puntos, cuanto antes mejor, para todo. Para tener la permanencia asegurada, y para luego, pues si se puede optar a Ascension, pues mucho mejor. Bueno, nos ha tocado un rival de división 10. Por ese lado no hay queja ninguna, la verdad. Vamos a cambiar el uniforme. Vamos a ponernos ahí. Sí, yo creo que ahí va bien. Corto. Baloncito, el nuestro. Ahí está. Vamos a ver qué tiene en estrategia. Bueno. Bueno, 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 bueno. Quizás la defensa lo más flojo, que aún así vaya defensa. Tiene a Tibu Courtois de portero. Luego que tiene a Hernanes, a Bender, Kotze, Robben, Ronaldo y Chamberlain. Madre mía. Ahí tiene un equipazo, de verdad. Tiene un equipazo. Además, la defensa no la he visto mucho. Ni a Armero, ni a Marco Rocha, ni a Beltman, ni a Íñigo Martínez, que me imagino que será Íñigo Martínez. Tampoco el mediocampo. Me gusta el equipo que tiene porque es diferente. Me gusta mucho, de hecho. Incluso el banquillo, fijaos. Lobren, Cabezas, Weyman, Ladori, Zarate. En fin, tiene un equipo diferente. Vamos a ver. Espero que el espíritu se note un poquito, que tengo casi 10 puntos más que él. Y bueno, vamos a ver quién sale de aquí. Venga, vamos allá. Es un rival que ha jugado muy pocos partidos. Creo que no llega a 50. Ha ganado pocos partidos también. Tengo que salir a ganar. Tengo que salir a ganar. Después que pase lo que pase. Bueno, pues me la ha quitado bastante fácil. Yo no lo he hecho bien. Eso lo tengo muy claro. Pero él me la ha quitado bastante fácil. Y aquí otro error. Empezamos. Empezamos con estos partidos en los que no puedo fallar. Y continuos errores. Y sigo. Y sigo cometiendo errores. Y claro, tiene al señor Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si ya espabilo de una vez. Vale, ahora sí. Vamos a ver. Vamos con Ideye. No. Ese giro. No esperaba que hiciese ese giro. Obviamente no lo hago nada bien, pero... Sí que no esperaba que hiciese ese giro. Esperaba un poco más... No sé cómo decirlo. Más redondito. Zonzi. Vamos a jugar ahí con Ángel. No me lo ve. María. Bueno, gran parada de Courtois. Para el juego ya. Esto me gusta muy, muy poco. Como ya sabéis. Ha parado el juego. Ojalá sea para retocar estrategia. Ojalá. Pero... Pero no lo veis. Es que es... De verdad... ¿Para qué lo para? Es que lo tiene parado. ¿Entiendes? Si lo para ahora mismo, para sacar el córner, puedes decir... Oye, es que lo ha parado porque no se ha dado cuenta. O por... Por diversos motivos, ¿no? Los que sean. Bueno, ahí Sánchez. Pero ya lo tiene parado. Es decir, él es consciente que lo ha parado. Creo, ¿no? Bueno. Tengo que parar ya de... De andar fijándome en estas cosas. De quejarme tanto. Porque en los comentarios me lo habéis puesto. Tenéis toda la razón. Yo, de hecho, tenía pensado hacer hasta un vídeo. Hablando de... De este tema. Y... Tengo que centrarme en lo que tengo que hacer yo. Porque no estoy jugando nada bien. Nada bien. Y ya estoy quejándome de que si para el partido y que si no. Que creo que tengo razón. Creo que sí. Pero... Tengo ya que centrarme un poquito en lo mío. Venga, vamos a ello. Ostras. Como se ha ido ahí. Ojo. No sé. Aquí está. Uf. Toprak. Uf. Toprak. Impresionante. La que ha sacado el tío... La ponemos con Sánchez porque con Di María como que no, ¿eh? Vamos. Toprak. Otra más de Toprak. Y esta... Ostras, Ideye, tío. Bien, bien. Bien, Capel. Bien, Ideye. Y Ángel para adentro, ¿no? Sí, sí. A correr. A correr con Di María. No. Da el pase bien, Ángel. Por favor. Por no. Mira, no lo di al hueco pensando que me podía... Si me podía ir larga, ¿eh? Y, joder. Y le doy el pase al pie y me lo da... No sé a dónde, macho. Mi turbe. Pero no os vayáis. Hemos intentado con mi turbe. La contra fue bastante buena. Bien. Bien Sánchez. Abanda. Él no está jugando mal. Sobre todo, le veo que tiene muy bien posicionados a... Algunos jugadores, sobre todo algunos, en el centro del campo. Y que no los mueve mal a la hora de defender, ¿eh? Vale. No te vayas, no te vayas. Ideye. Metemos para Ángel. Ideye. Uf, te he tardado, he tardado yo, ¿eh? Va a ser córner. Venga, venga, venga. Un golito yo creo que me puede abrir el partido. Pero, claro, hay que meterlo. Vamos a sacar el plano. Sí, por remate. ¡Uah! Ahí está Ideye. Bueno, seguimos creando peligro. Hemos tenido la máscara con Di María a la contra. El pase no salió bien. Creo que me confundí yo, pero bueno. No sé hasta qué punto. Vale. Balón para... Para Maxi. Vamos a jugar con Sánchez. Ahí lento Sánchez, pero bueno. Solventamos, ¿eh? Bien, bien Ideye. Bien Ideye. Di María. Ideye. Di María. Tenía que haberla soltado antes. No me fastidies. Vale, aquí se ha confundido. Pero enormemente, además, lo recupera bien. Está defendiendo para mi gusto. Creo que me está... Fijaos. O yo estoy atacando muy mal. O él me está defendiendo bien. Creo que es ambas cosas. Este Ideye. Bien Ideye. Bien, finalmente Ideye. No, no tenía referencia ahí. Nos hemos confundido de nuevo. Bien defendido a Ronaldo. Sánchez hay que soltarla. Bien, Di María. Vamos Ideye. ¡Wow! ¡Qué castaña ha soltado Ideye, macho! ¡Qué castaña! Con la zurda. Tenía tiempo para tirar con la diestra, yo creo. Bueno, otra ocasión desperdiciada. Van unas cuantas claras. Y luego otras no tanto, pero bueno. A ver lo importante. Bueno, la jugada es muy buena. Ostras, no sale el portero y me la quita. Ahora sí, ahora sí. He tenido suerte. Ahí está. Y tú lo ves, sí señor. Pensé que iba a salir el portero con Di María de ahí a que me escorase. Digo, a ver si sale. Se la colamos. Se la colamos por aquí. Hay que tocar, hay que tocar. Bien, perfecto. Lichy. El balón. Bueno, yo buscaba a Ángel. De hecho, no es un pas al hueco, ¿eh? Aunque penséis que es al hueco, ese pase que acabo de hacer no lo es. Bueno, Di María. El motor, como siempre, del equipo en ataque. ¿Fuera de juego? No. Di María, sí. ¡Nostras, qué suave, tío! Bueno, seguimos creando peligro. Nos falta... Ahora antes decía que nos faltaba el primero. Pues ahora nos falta el segundo. Quería haberme apoyado con Ángel ahí. No ha salido bien. Uf, uf. Ojo que Ronaldo tira a dos. Pero a tres ya no. Maxi, ¿qué haces, tío? Vale. Vale, 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 vale. Jugamos ahí. Nos vamos a girar por banda. Y nos vamos a meter hacia el medio. Bueno, bueno. Voy a haber hecho un poquito más, pero no está mal, ¿eh? Yo creo que se ha caído Petróleo y se termina la primera mitad. Yo creo que se ha caído Petróleo y ya se ha jugado por banda. Bueno. Bien, a ver. Oye, no me puedo quejar. No creo que esté haciendo el mejor partido, el mejor de los partidos. Pero me voy con un 1-0 y el rival con un 35% de posesión. Y ningún disparo a puerta ni fuera. Y creo que un córner nada más. Con lo cual vamos en Zonzi. Bueno, grande y turbe. Uno de los jugadores del partido. Me lo ha visto. Me lo ha visto. Tiene que estar rabiando ahora mismo. Vale. Me lo vuelve a ver. Os digo que me está viendo muchísimas, ¿eh? Me pasa. Me pasa últimamente con jugadores un poco... De perfil más bajo en el sentido de clasificación, equipo. Bueno, sus estadísticas, ¿no? Es que no salgo en esta segunda mitad. Estoy pasando en medio campo. Hemos intentado por arriba. Nos ha salido una mierda, básicamente. Es mal que está en Zonzi. Y la va a zumbar. Bueno. Bueno, parada el portero. Además, no ha dejado rechace malo. Qué bien, qué bien, Sánchez. Nos apoyamos ahí. No puedo tirar. Vamos a jugar con Ángel. Zúrrale, zúrrale ya. Bien, Capel. Di María, tío. Vamos, alguien, alguien. Bien, Sánchez. Y la vamos a zurrar también desde aquí, aunque va a ir a las manos. Pero terminamos la jugada. Y evitamos. En principio pensé que iba a evitar la contra. Pero en Zonzi. Bueno, ahí está Arjen Robben, que es prácticamente imparable. Bueno, ha tardado muchísimo. Y he sido yo, ¿eh? No he sido yo. No estoy, no acabo de estar. El partido, ojo. Ojo, no ha salido con el portero. Y ahí está, el empate. Sí, señor. Menuda mierda de gol que me acaba de meter. Pero por hacer, por no defender bien. Es una mierda de gol, ¿eh? Porque es una mierda, con todos mis respetos. No porque él haya hecho una mierda. Él busca meter el gol, pero es como que dan un rebote mío. Vamos a verlo ahora. Aquí mete un buen pase, sin duda. Luego mete un centro, que bueno, está bien hecho. Lo que pasa es que, fijaos. Dan Howardes. Y luego aquí, pues, Critchi hace mierda. Porque estos goles, profesionalmente hablando, son raros que ocurran. Uf, si me voy ahí con Di María. Pitado falta, para mí no era. Para nada era. Yo creo que me quita el balón muy limpio. Sí, vamos. Bueno, pues ahora, a remar, estamos ya en el minuto 62, ¿eh? Si es que estos partidos, o los metes un par de ellos, o no, no. Me ha faltado el pelo un calvo para meter ese balón al área, ¿eh? Pero no ha podido ser. Bien, bien defendido. Me voy con Ángel. He intentado girar. No he podido. Hay que jugar ahí. Vamos, Ideye. Zurrali y Deye. Uf, pensé que lo metía. Madre mía. Bueno, voy a hacer cambios. Porque este 1-1 es un partido que tendría que ganar. Dios, me está... Estoy fallando, estoy fallando bastante. El planteamiento en la segunda mitad... A ver, el planteamiento... Coño, ha sido el mismo, la verdad. Pero quizá le haya salido de otra manera, no sé. No me he visto yo de la misma manera el estábora en la estrategia. No. Vale. No sé, yo creo que hay que darle mérito al también y de mérito mío porque no estoy atacando bien. Y tampoco estoy defendiendo especialmente bien, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que... Que, claro, es difícil... Bien, Chicharito ahí. Está fresco. Pase es muy bueno para Salah. Otro que está fresco. Di María. Uf, cómo se tiraba ahí Ángel. Este balón va a pasar. Sí, sí, sí. Vale, se equivoca ahora. Metemos. Sí. Sí. ¡No! Increíble. Increíble. Estaba el gol cantado. Estaba el gol cantadísimo. Ojo. 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 Pero, selecciónate. Vale, va. Va Sánchez. Vino Sánchez. ¡No! No, 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 no. La ha fallado. La ha fallado no sé por qué. Madre mía la que le he regalado. Tenemos nosotros el 2 a 1 y regalo yo el 2 a 1 para él. Madre mía, menos mal. Menos mal no por nada porque, os digo, o sea, perder, perder y empatar. A ver, no es que me dé igual, ¿eh? Nunca me dé igual perder o empatar. Jamás. Pero, en cuanto a un punto, pues me da igual tener un punto que cero. Eso sí que os digo que me da igual. Va Klichi. El pase de Klichi es horrible, pero horrible. Bueno, la conexión ahora va fatal. Pero va muy mal. No sé por qué. ¿Sala? Nada. Es que hasta me... No, no, de verdad. Va muy, muy mal, ¿eh? Vamos con Ángel. Y María va a ser córner. Va a ser córner. Minuto 83. Qué mal va la conexión, por Dios. Va fatal. Horrible. Horrible. Vamos a ver si... Engañamos un poco. No. Surrale y turbe. Fuera, tío. Madre de Dios. Se me va a escapar un partido. No porque lo esté haciendo excepcionalmente bien, sino porque... Coño, es un partido para ganar. Es un partido para ganar, para... Ponerse... Bueno, Salah, ¿dónde vas, tío? No, y ahora espérate, porque con esto del... De internet... Vale. Vamos. Vamos, Chicharo. Ángel, no. Se puede acabar aquí, ¿eh? Se puede acabar aquí. Y esto puede acabar peor, incluso. Viento, Prack. A ver si para la conexión. Ahora parece que es un poquito más tranquila. Vale. Vamos. Bueno, qué bonito, sí, señor. Qué bonito. Con tranquilidad. ¿Cómo hay que hacerlo? ¡Buah! Esa costa el puño, ¿eh? Os lo digo. Madre mía. Bueno. Esto... Se va... Cojones. Ahí está. Se va a acabar aquí, yo creo. Espero. Espero que se acabe aquí. Sí, señor. Madre mía, qué partido. Madre mía. Ha tenido de todo, yo creo, ¿eh? Ha tenido de todo. Un rival muy digno, por cierto. Aún así, fijaos, ¿eh? Pero no estoy demasiado contento con mi juego. Y menos mal, menos mal que me lo he llevado. ¡Uf! La conexión fallando al final. Mira, si repasáis el vídeo. Cuando meto el gol con... Con Chicharito, el segundo, el último, ¿eh? Hay un momento que digo yo. Parece que está más tranquila la conexión, ¿no? Bueno, cuando voy avanzando va bien. Y cuando me voy acercando a la portería, cuando hago las paredes con Di María y Chicharito, me doy cuenta de que va con un poco de retardo. Vale. Si os fijáis, cuando meto el gol con Chicharito, lo estoy hablando ahora mismo en directo, de memoria, creo, no me quiero confundir, que la barra está cargada antes de ese pequeño control que hace. O sea, yo remato de primera. Y hace un pequeño control que, bueno, rematando de primera yo creo que era gol. Pero me puso súper nervioso, vamos. Yo repasaré el vídeo, creo que sé lo que digo. Pero bueno, ya me diréis vosotros. Uf, supero la barrera de los 830 puntos. Me he quedado así tan tranquilo y es la primera vez que lo consigo, ¿eh? En PES 2015 y en todos los PES de la historia del mundo de la humanidad del infierno. Así que... Madre mía. 831. Me han dado 3 nada más. Lo que os decía, era un partido para ganar. No sé si hay alguno... No. Vale, pues os voy a enseñar cómo queda la división que queda, creo que muy bien. Creo que muy, muy bien. Uf, qué peso me he quitado de encima. Porque ahí está. Es que no es lo mismo ir con 14 ahora, quedándome 12 puntos por disputar. ¿Vale? Que tener 16 y que me queden 12. O sea, es que de los 12, si no saco 3, igual tengo que ir a hacérmelo mirar al médico, ¿eh? Pero... Pero... Bueno, con 14 tengo que sacar 5. De 12 tengo que sacar 5. Ahora mismo de 12, de 4 partidos, con ganar 1... Está hecho. Me valen 3 empates. Me vale... Iba a decir un empate y una victoria, eso es obvio. Con una victoria, una victoria o 3 empates. Vamos, serían los resultados más sencillos. Y yo creo que lo tenemos, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Ha sido, creo, un partido muy emocionante. Muy emocionante. No recuerdo... Bueno, sí, el otro día un 4-3 creo que subí. Ese 4, ese 3-4 precisamente que veis. Creo que fue bastante emocionante. Pero este incluso más, ¿eh? Meto el gol en el descuento. Con una buena jugada, creo. Tocando, tocando. Porque podría haber sido un pelotazo, que no me hubiese molestado. Pero fue tocando. Haciendo paredes. Y finalmente creo que tuve la suficiente sangre fría con Di María de hacer el pase final a Chicharito. Porque a lo mejor, yo que sé, te obcecas con la portería, tiras y a tomar por saco todo, ¿no? Te la saca el portero y adiós. Aún así, recapacentando un poco, sí que creo que merecí ganar. Nada más. Espero que os haya gustado este nuevo episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.